El hombre que está pendiente de todo, Kostan, Lestien. Primer contrapie con el que intenta cazar a un rival que conoce, pero que muy bien. Y Grenier que sabe que tiene que venir arriba, porque desde el fondo... Rondando los 20 grados en esta pista central de Villena. Ahí no hay nadie. Ahí va la dejada con la derecha. Lastimera, ¿eh? Pero sí con un buen segundo hacia el interior. La 2. No han llegado al tiebreak en ninguna de las 3 ocasiones. 0, 2, 7, 5 y 1, 6, 4. Aumenta la incidencia del sol. Buen tacto, digamos. Gran servicio abierto, Lestien. Pero le da tiempo a llegar al centro de la pista. Eso sí, de la marca del cocodrilo. Un sistema muy original. Incrustado en la empuñadura. Ideó el polo para conforte los tenistas. Qué bien, fue a por esa bola. En el cuarto juego, Madruga. Y claro, al final, el coche que cumple esa misión, o la marca de coches que cumple esa misión en Villena, coincide. Nueva dejada de Lestien. Que no sirve. Como la cazó Grenier y dónde la pone. Ahí va el remate del Stien. Busca otra vez el revés, pero la salva de nuevo Hugo. Llega también a la siguiente. Lo que no puede ser evitar el sello de la pelota austriaca en la visera o en la frente. Vuelve con su derecha invertida. Lestien para ganar espacio. Arrincona. Cubierto el sexto juego. Lo hace de esta manera. Brillante. Con un saque. Segunda oportunidad de cerrar en blanco con sus ángeles. Ahí está. Gran paralelo de revés. Con mucha comodidad. Alba. Hidió la bola a Lestien, pero le valió para poco con la envergadura. Es un pasín bastante bonito. Y desde la latina difícil. La dejada. Que no está siendo el día de las dejadas de Lestien, solo ha colocado. Y llega la doble falta. En el peor momento posible de los favores de la red, Costán Lestien. Consigue meter el segundo. Sube la bola y la intenta cargar con más listado Lestien. Para complicar el juego de Grenier, pero con la estatura que tiene, aunque le suba la bola no le va mal. Le va peor esto. Un baile de lado a lado. Derechón. Inver. Qué gran servicio de Grenier. Lo consigue restar, pero sirve de poco. Tiene muchos recursos este hombre que sirve ahora. Vuelve a abrir la derecha. Donde clava el primero para abrir. Larguísimo el segundo. Mete dentro. Pero viene súper profundo. Abre muy bien. Ojo a la subida. Muy aventurada de Grenier. Pero como tapa muy bien la red. Lo que pasa es que claro. Gran primero de Grenier. Toda la pista para hacer con el segundo. Grenier puede ganar al resto del set. Una nueva dejada. No próspera. Para traérselo a la red. Eso sí. Y pasarle claramente. Va por todo. Y como va por todo lo gana. Ahora sí. Grenier. Y la... Ahí va la dejada. No ha prosperado. Solo dos han prosperado. Todas las demás. O largas. O no afortunadas. Y ahora que abre la derecha por ahí. Y consigue silencio para sí mismo. Gran primero del estien. Lo consigue restar Grenier. Pero queda toda la pista franca. Otro primero cuando los coloque. Y otro más. Pero... Hermana. Con diferentes sellos. Americano. Una de las clásicas. Cuando se comercializan al otro lado del Atlántico. Busca la T. Perfecto. El primero. Otro primero que le soluciona la patria. Uno más. Para coger la ventaja. Se va el segundo. Ya perdió un juego. Y han ganado... En estos seis juegos del segundo set. O en primero. Dejada de derecha. Una más. Que no prospera. Pero... Esta vez se abrió en exceso. Nueva dejada de derecha. Mucha pista libre. Y no desaparece. Desde su derecha. Lo borda. Ando por ahí en voz alta. Toda la pista vacía. Como sale de la atolladera. Va a ser... 40-15. Busca la T. Con la presencia. Abre bien el servicio. Y ahí lo tiene. Ahora el que pone más la pelota al Grenier. Y el que ataca la bola es Leccien. De buen primero. Sube. Sube Grenier. Y ve el... Dos juegos con doble falta. No es el caso. Trabajándole muy bien las bandas. Les tiene a Grenier. Y... Ojo. Esta vez no. Puntos ATP en juego. 15-0. Y... 16.000. Dos horas y diez minutos de partido. Lo hizo. De hecho, no estaba ni esperando. Vuelve a abrir pista, Constant. 15-0. Tiene las ideas claras y... Gran primero. Facilita, lógicamente, el segundo golpe del tercer set. Hugo Grenier. Y... Contra pie es fabuloso. Bueno, cruciando el... Como... Atacando el urichino Grenier. Y acabó perdiendo el saque. Menos mal que ha sido capaz de... Recula. Para ir a por el segundo saque. En semifalle. Se quedó muy corto y muy alto el resto. Y la bola del Estián llega a la línea. Verlo... A tres puntos de la gloria. Y ahora... Gran primero. Se defiende Grenier. La mete dentro. Vuelta a empezar. Gran tiro. Ojo que es punto de partido, ¿eh? Se le queda al revés. Jugó muy bien. Ahí está la ilusión de la compañera de Costán Lecién. El número uno del torneo lo empezó siendo y lo acaba también siendo. Ahí está. Costán Lecién vuelve a ganar a su amigo. Empata. Como...